Enrique Iglesias Vamos ahora Llega más Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Dos corpos de si, un imenso vazio esperando amor Bailando Bailando Este fuego por dentro va enlouquecendo y a gente sublando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Contigo una noche loca Tão tremenda y loca Tu me miras y me llevas a otra dimensión Te llevas a otra dimensión Y los latidos aceleran a mi corazón Este brilho aceleran a mi corazón Y los latidos aceleran a mi corazón Y los latidos aceleran a mi corazón